Se va a casar mi vecina con un chico que conozco yo Llego a Huanco Él dice que ella es muy buena y que siempre él será feliz Ay, 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 por ser coqueletis ¡Ecua! ¡Marío! Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue mi vecina Piénsalo bien Esta noche pasando por la casa de mi vecina En su ventana entró un hombre y con ella se leía Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue mi vecina Piénsalo bien Esta noche parado en la escalera de mi casa Tu novia me invitaba para si lavaba la espalda Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue mi vecina Piénsalo bien ¡Arángalo! ¡Arángalo! Tú no sabes que yo sé Hay que un problema tiene usted ¡Ay, tú no sabes que yo sé! Hay que un problema tiene usted Hay que un problema tiene usted ¡Arángalo! ¡Qué rico! Tú no sabes que yo sé Hay que problemas llenos bien Tú no sabes que yo sé Hay que problemas llenos bien Óigame, tú no sabes que yo sé Hay que problemas llenos bien Tú no sabes que yo sé Hay que problemas llenos bien ¡Vamos, te lo vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!